Música 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 Bueno, Oscar, se ha cerrado, digamos por ahí se va cerrando el año con la posibilidad de que algunas familias realmente se lleven el premio y que también la invitación para que todos sigan teniendo la cuota al día porque esto es una cuestión que a todos les puede tocar Sí, realmente nosotros hemos hecho los sorteos a partir de marzo hemos hecho el sorteo especial del mes de noviembre de 15.000 pesos y el sorteo final hoy de 50.000 pesos para cada filial antes lo hacíamos en un solo sorteo para todos los socios bueno, con el gerente hablamos y ya hace dos años que venimos haciendo este es el tercer, lo creo, sorteo por el mismo importe por cada filial entonces, para nosotros es una gran satisfacción, ¿no es cierto? porque hay cuatro ganadores, si bien no es un monto importante pero bueno, ayuda es cierto a lo que le toca y para nosotros compartimos la felicidad hemos hablado por teléfono con los ganadores y bueno, uno comparte la alegría, justo tocó de la Tordilla, Juan Dolosa ¿no es cierto? que era justo el cumpleaños mirá cómo son las... que ahora se le ha creado un problema porque estaba durmiendo ahora no va a saber si ha soñado o ha sido real pero realmente es una alegría que nosotros compartimos, ¿no es cierto? con los socios y es un premio al cumplimiento, ¿no es cierto? por eso nos alegramos no tuvimos que ser, hicimos cuatro sorteos no tuvimos que ser un repetido sorteo porque la cuota no estaba al día y eso marca, ¿no es cierto? la importancia y que los socios, que el cumplimiento de los socios a pesar de haber atravesado un año muy difícil es un año difícil, Oscar y todos sabemos que es un famoso artículo que estuvo en jaque a todas las mutuales y que bueno, definitivamente hubo una unificación de todo, ¿no? las mutuales, entendiendo cómo es el mensaje todos juntos en beneficio de quienes son por ahí los socios, ¿no? de cada mutual sí, no, no, este año del artículo 85 fue el año pasado con el artículo 23-24 este año con el artículo 85 este, bueno, hemos recibido el apoyo de los legisladores de la provincia de Córdoba ¿no es cierto? este, que nos ha apoyado en esto que, en el artículo 85 que la solidaridad no paga ganancias nosotros hay un trabajo este, del interior del interior este, como dijo el diputado Yoyola que el 6 de diciembre en la Cámara de Diputados volvió a destacar y a atender el movimiento mutualista y cooperativista y que todo y esperemos que sea el último año que tenga que el Congreso tratar esto, ¿no es cierto? cuando este y que no se compare con la realidad de Buenos Aires con la realidad del interior en el interior este la gente puede ver qué es lo que hace el cooperativista y el que hace el mutualista por eso fue un año muy difícil este pero estamos contentos que todo salió bien ¿no es cierto? y esperemos que esto siga mejorando vamos a trabajar para eso para para mejorar para mejorar los servicios para mejorar la calidad de la gente y ojalá que que esta economía se revierta y que sea para todos ¿no es cierto? no para alguno no más sino que sea para toda la gente que tenga un mejor bienestar este pueda volver a tener su trabajo y que seamos un país ¿no es cierto? que prememos al que trabaja al que el que tiene ganas de progresar este ojalá que sea eso que se dé alguna vez en nuestro país este pero nosotros vamos a ir trabajando vamos a ir trabajando firmes estamos convencidos este de este movimiento botanista y vamos a trabajar porque estamos trabajando al lado de la gente vos lo has visto en la respuesta cuando le hemos avisado si hay una confianza que nosotros le agradecemos y el capital más grande que tenemos es de nuestros socios y le agradecemos infinitamente a los socios que nos sigan apoyando y sigan confiando en nosotros Oscar digo a pesar de todos estos avatales que no son datos no es un dato menor un dato que nos tenían muy preocupados a todas las mutuales pero hablando de la mutual deportiva de Belgrano digo ya está cerrando el año ¿se pudieron cumplir todos los objetivos? ¿quedó algún objetivo para el 2019 como prioridad? No, nosotros tenemos ya hemos tratado en la última reunión del consejo para el año 2019 ya un presupuesto para obras hay obras que son en forma inmediata otras que van a ser a largo plazo pero ya hemos establecido ¿no es cierto? qué es lo que se va a trabajar en el RU en cuanto a obras tenemos otros proyectos muy importantes que creo que se van lo estamos definiendo antes del fin de año para comenzar el 2019 que va a ser algo muy importante para nuestra institución que es la una de esas cosas es la la tarjeta visa internacional que nos va a dar una nueva herramienta de trabajo una nueva herramienta para nuestros socios ¿no es cierto? aparte de la Amiga Plus tener la visa internacional es un trabajo que venimos haciendo y que ya está consolidado lo hemos hablado con el presidente del banco y nos ha dado todo el apoyo y toda la confianza para seguir trabajando en un convenio de afinidad con el banco con el general Rosario uno plantea que siempre tiene que haber futuro objetivos y son los que la mutual siempre tiene ¿no? porque nada lo hemos hablado un montón de veces nada de quedarse con lo que se tiene sino ir viendo qué es lo que se puede seguir haciendo creo que también eso es por lo que mucha gente confía en esto mutual no, no indudablemente nosotros ya te vuelvo a repetir nosotros en la última reunión del consejo el mes de el primer día de diciembre ya le hicimos un presupuesto para el club ¿no es cierto? para obras y tenemos grandes proyectos para el 2019 en cuanto a la mutual que no va a dar grandes satisfacciones en cuanto al tema de los premios la gente se sabe ganadora y ya quieren empezar a pasar por los mutual ¿cuándo serían entregados? ¿cuándo se haría la entrega de los mismos? sí nosotros bueno mañana a partir del lunes ya es un caso efectivo bien bien sí a partir del lunes nomás que hoy vas a andar por el rollito indudablemente sí normalmente voy a andar por el rollito por eso lo hemos ya coordinamos porque yo hago el viaje a rollito a Santa Rosa y la tornilla para agradecer a los socios su confianza en nosotros bien Oscar lo que nos queda a nosotros es siempre ser agradecido lo compartimos recién con muchos de los medios que estamos acá y ser agradecido por las atenciones realmente uno viene se siente cómodo es respetado es atendido y cada uno de nosotros hace el trabajo como lo tiene que hacer y creo que igualmente ir a un lugar hacer una cobertura y sentirse cómodo y sentirse bien y que realmente no hablo solamente del presidente de la mutual señor Oscar Mancilla sino que hablo de todo su personal bueno realmente uno tiene que hacérselo saber al presidente porque es la atención principalmente nosotros que vivimos en la ciudad de la rollito siempre lo destacamos se lo hemos hecho saber al presidente de todas las atenciones y como se atiende a la gente y eso la verdad que es muy bueno y es bueno mencionarlo también porque es destacar el trabajo de todos los empleados ¿no? si yo siempre digo que esto acá no es una a mi me toca como presidente ser la cara visible pero detrás lo nuestro es un grupo de trabajo es el conjunto de los empleados de los gerentes de los subgerentes de todos y cuando y el apoyo que tenemos del personal no solamente de cosas que realiza la mutual sino las cosas que realiza el club trabajamos en forma conjunta para entre todos poder lograrlo mejor y para nosotros recibirlo a ustedes la prensa es una gran satisfacción y un gran agradecimiento que tenemos a ustedes ¿no es cierto? por el apoyo que tenemos que nos permiten difundir día a día que es lo que estamos haciendo porque en esto la gente tiene que conocer tiene que conocer lo que uno hace ¿no es cierto? no estamos haciendo ninguna publicidad sino hacerles conocer el día a día la realidad de lo que hacemos nunca prometo vamos a estar diciendo vamos a hacer tal y tal cosa sino la seriedad que tiene la institución es decir bueno al hecho completado comunicarlo y decir qué es lo que estamos haciendo por eso agradecerles a todos ustedes para nosotros es una gran satisfacción recibirlo a nuestra casa son uno más de nosotros y para mí es una gran satisfacción presidir esta institución por la calidad de gente que tanto en el consejo directivo como los empleados como la comisión directiva del club en la cual trabajamos en forma conjunta da satisfacción trabajar porque uno disfruta de los logros del tiempo por eso lo gracioso somos nosotros bueno la cita es la semana que viene indudablemente en el rollito lo estaremos encontrando y seguramente también ya haciendo el cierre de año y que el presidente pueda dejar un mensaje a todos los socios pero le llamo nuevamente gracias a Oscar siempre es un gusto y un placer estar acá gracias a ustedes gracias a todos